Este fin de semana de Memorial Day, aprovecha los grandes ahorros en la Casa del Ahorro y la Casa del Crédito Fácil, Casa Líderes, y aprovecha de estas ofertas. Una muy cómoda cama litera por tan solo $199, hermosísimo comedor de seis piezas por tan solo $299. Con 18 meses sin intereses y cero de enganche, visite nuestras 5 ubicaciones de Casa Líderes en Wilmington, Bell Gardens, Long Beach, Huntington Park y Anaheim. Y celebra ahorrando el fin de semana de Memorial Day en Casa Líderes. ¡Gracias!